¡Suscríbete al canal! 18 años seguidos consecutivos y este es el cuarto año que lo hacemos con el recorrido de vuelta por la ciudad. Antes era más chiquito el recorrido. Antes era un recorrido de 5 kilómetros que se salía de presidencia, se daba toda la vuelta hasta Bellas Artes y se pasaba por el Colegio Nacional y se volvía. Era como un trayecto más universitario. Y bueno, en el año 2012 hicimos los 10 kilómetros y en el 2010 tuvimos que ir al bosque. En el 2010 y 2011 se hizo en el bosque y bueno, hasta el 2015 se hizo en el bosque y después se vino de vuelta a la universidad. Y se abrió más a... Y se abrió más porque se sale del Palacio Municipal, se da la vuelta a la plaza, se toma todo 54, 54 hasta 1, se ingresa al bosque, 52, se vuelve 52 en contramano, pasa por la dirección de deportes por 50, viene por 50, perdón, hasta 7, 7 pasa por presidencia en 46, diagonal 74 y la plaza. Buenísimo. ¿Cuánta gente participa? ¿Hay un cupo? ¿Se puede anotar todo lo que quiera? Se cerró en 10.000, desde el año pasado que se cierra la inscripción en 10.000. Ok. El miércoles se cerró la inscripción de los 10.000. 4.500 personas. Ok, un montón. Un montón. Y todavía había lugar para los 5. Ok. 5 y Correcaminata, porque es Correcaminata, una vuelta a la plaza. Ay, me encanta Correcaminata, yo soy muy buena. Ah, eso, ¿no? ¿Puedes explicar cómo hay tres tipos de...? Claro, tenemos la Correcaminata que es una vuelta a la plaza, esa se empezó a hacer en el año 2012, cuando estábamos en el bosque, dábamos toda la vuelta ahí al bosque, pasábamos por la odontología. Bueno, ahora se hace la vuelta a la plaza, que es para niños, para menores y adultos mayores. Fue un pedido... Ah, yo no puedo. No, 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 sí, sí, después todos los demás, pero bueno, fue un pedido especial para que pudieran participar. Y bueno, después tenemos los 5 kilómetros que van por calle 54 hasta calle 4 y retoman por 50. Y los 10, que bueno, fue lo que te comenté a lo largo de hoy. Esta es una maratón solidaria. Gratuita y solidaria. El año pasado, la del año pasado se juntaron, se juntó una tonelada de alimentos, que va al banco de alimentos y bueno, eso lo reparten después. Es lo único que se pide. Se les entrega el kit a los de 10 kilómetros, que es el número con el chip y su remera identificatoria. Y los 5 kilómetros y dos van con la remera roja, que es la marea roja que se dice que existe. Contanos, ¿por qué hace tantos años que se organiza el nombre? ¿A quién refiere la historia de la maratón? El maratón se comenzó siendo la maratón de Carrefour, que lo organizaba la universidad. Eso fue cuando fueron los 100 años de la universidad. Después se hizo, Carrefour dejó de ser el patrocinante y pasó a ser la maratón de disco. Y después tomó, cuando disco también dejó, tomó el nombre de Maratón de la Universidad Nacional de La Plata. El nombre de Delford de la Canal lo toma en el año 2011. Que bueno, Delford era quien lo organizaba. Y se le pone el nombre de él, un profesor muy conocido dentro de la dirección de deportes. Bueno, y dentro del ámbito del volei, de la ciudad y del volei también en capital. Bueno, tomó el nombre de Delford. En el 2011 me hice cargo yo, veníamos trabajando juntos. Cuando ella no fallece me hago cargo yo de maratón. Y en el 2012, charlando con el profesor de atletismo del campo de deportes, nos ocurrió la idea de hacer los 10 kilómetros. Así que bueno, y tomó el nombre de Delford ese año. Y se suma mucha gente a participar. Es una movida que está muy buena porque es gratuita, es solidaria, porque se recorre la ciudad, se visibiliza la universidad a la dirección de deportes. Vienen de la zona, viene gente de Quilmes, de Berazategui. Y el año pasado, porque como los conozco, vino un grupo de runners de Lobos. Mirá. Que este año vuelven. O sea, que haya 10K significa que haya más competencia, ¿no? Y le da como otra... Que haya 10K fue... Un montón de competencia al abaratón. Claro, la de 5 es participativa y la de 10 ya es... Bueno, tienen chip y todo eso por el tema de la llegada y de los tiempos que hacen. Es como preparatoria a una más grande. Está bueno. Y después hay premios. Hay premios, hay medallas y para todos los participantes, para todas las categorías. Tenemos puestos de hidratación, uno en 52 frente al zoológico, la entrada atrás del zoológico. Tenemos uno acá en 7, frente a la presidencia. Y en 7 y 46 hay un puesto también de hidratación de APSA, más los puestos de hidratación que están en la plaza. En la plaza se les da a los participantes frutas, naranja y banana. Y hasta hace un tiempo atrás se les daba, calculo que también este año, eso no lo tengo muy claro, semillas, frutos secos. ¿Y también hay puestos de masajes? Hay puestos de masajes que no tienen casi nada que ver con nosotros, sino que la gente se la invita, que el que quiere participar va, pone su camilla, hay puestos de masajes. Porque la plaza es un colorido terrible, más allá de las remeras nuestras. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos de runner que vienen, arman su lugar. Así que está muy, muy lindo. Es un evento abierto a toda la comunidad y se puede visibilizar ahí. Claro, no son solidarios, sino también es competitivo, se puede venir a competir. Es competitivo, sí, sí, sí. ¿Por eso? Sí, 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 al tener premios, igual en los 10K son competitivos. No está inscripta en ningún, digamos, en ningún cronograma de maratones a nivel nacional porque son 10K. O sea, a partir de los 21K, que es media maratón, sí. Pero, es decir, con preparación para la temporada de... Es que a partir de esto, no recuerdo qué año fue, se armó un grupo de entrenamiento de runner en la dirección de deportes. Que lo manejan conjuntamente con bienestar universitario. ¿Y crees que más adelante tal vez se pueda llegar a esos 21? Sí, estaría buenísimo. A mí me encantaría hacer una de 21 porque ya es, más allá de la relevancia que tiene, también nos podemos inscribir a nivel... Claro, ya sea, ya es una fija, digamos. Claro, es una fija que estaríamos en un cronograma de maratones. Bueno, para ir pensándolo, organizándolo... A mí me encantaría. ¿Cómo está en el Mallorca? ¿En la de la Plata? No. Y bueno, pero podríamos competir con la de Capital, que viste que son los 21K y después vienen los 42. Claro. También un ataque muy importante es la de Mar del Plata, que se hace a principios de año. Está bueno. ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Se puede suspender por lluvia? ¿No va a llover? ¿No se suspende por nada? Sí, se hace igual. Pero por lo que dice el pronóstico, el sábado va a estar bueno, sábado y domingo va a estar lindo. Porque ahora está lloviendo, pero bueno, que se llueva todo ahora y que se despeje para el fin de... Que despeje para el domingo. Buenísimo. Bueno... Les cuento un poquito más. El día sábado, a partir de las 9, acá en el patio de Presidencia, se entregan los kits y las remeras. De 9 a 18. Y también se reciben alimentos ese día. También, buenísimo. Y ya están los cupos todos llenos de todas las competencias. No sabría decirte los 5K y hasta hoy estaba abierto, pero viste, es constante cómo van y pueden estar todo el día anotándose, inscribiéndose y no se cierran. A mí me interesa la corre caminata. Y bueno, te esperamos. Y para eso también hay que inscribirse para los tres. Para todo. Ok, ok. Todas las personas que participan están aseguradas. Buenísimo. En el año 2018 pedimos que fuera cardioprotegida, así que es cardioprotegida. Tenemos un sistema de ambulancia que va adelante de la carrera con unas motos de profes de la dirección de deportes y una ambulancia que está en la plaza. Perfecto. Así que bueno. Hay que poner la página. Hay que poner la página. ¿Y cuánto dura más o menos? Ah, ahí veíamos. En silla de ruedas también se puede participar. Sí, son los primeros que salen. Entonces hay que agregarle además de... Está en la inscripción. No, que digo que además de que es gratuita y solidaria, también es una maratón inclusiva. Sí. Buenísimo. Me preguntabas que... Que cuánto tiempo dura todo el evento más o menos. ¿A qué hora arranca? Arranca. Nosotros a las 7 empezamos con todo lo que es el vallado. Perdón, 5 y cuarto estamos en la plaza. Para las 6 empezar el vallado más grande que es el de la plaza, el de la llegada. Y a las 7 se empieza a vallar toda la ciudad, por donde va la carrera. Que ahí están nuestros voluntarios que son los deportistas universitarios que van a hacer esos cortes. Y los cortes más importantes los va a hacer tránsito y seguridad vial. Hoy estuvimos en tránsito por el tema de los cortes. Bueno, y empieza el vallado y a las 9 menos cuarto se da ya la orden de vallar las calles. O sea, se dejan las vallas en la esquina, pero 9 menos cuarto se da la orden de cerrar todo. ¿Y a qué hora comienza? La carrera arranca a las 9 y termina todo el evento a las 2 de la tarde. Perfecto. Con entrega de premios y bueno. Buenísimo, para después irse a almorzar. Y después dormir las siestas. Y después dormir las siestas. Buenísimo, entonces vamos a estar ahí participando. O sea, si no se quieren notar, igual también pueden ir a ver. Sí, sí, sí. Ahí está recorrido, si quieren ver, se pueden ir por el costado, se pueden observar la carrera. Yo iría a la corre caminata y hacerme unos masajes, ya que va a haber gente ahí. Aprovecho, me saco unas contracturas. Bueno, muchas gracias por venir y vamos a estar participando. Muchas gracias a ustedes. Gracias.